¡Muchas gracias a Último Acero! ¡Muchas gracias a todos! ¡Último Acero siempre! Hoy venimos recitando como almenro en primavera pero también con el polmillo afilado de la fiera quien pudiera, quien pudiera detribar el miedo y traspasar cada frontera con los pies colgando del canto de la moneda cantando un sol que juegue en su esposa partitura hoy nuestro verso es lanzadera al fuego y el fuego quema pero aquí si no hay chispa el motor no carbura nos vienen maniacados en esta dictadura corriendo como jascos con los barrotes de su rueda barrotes dorados en los ningunera pero el oro se encuentra en la voz cuando pasea isla tras isla emerge el archipiélago construir una balsa y convertirse en cartógrafo y no importa pirata, capitano, náufrago y cada paso del periplo yo sostengo mi bolígrafo no tengo bandera y si la tuviera marcaría en un círculo mi huella de ave que fuera hoy no tengo un plan sino una frase que planea sin prejuicios el juicio final será el que sea pasado, presente, futuro, ¿qué? ¿qué más nos queda? momento temporal que cuando canto me venera escúchame, siento eterno cuando hablo este idioma escúchame, recebo el sol, esto es la manera de sonar norte de este infierno, en mi conciencia algo se ha abierto yo ando despierto, llamo a la puerta, la puerta del metro encendí una mecha, pero no hubo explosión va cargada de silencio nuestra revolución somos más que polvo de estrellas, más que sus estrellas más que la luz que desplene cuando contamos las miradas somos el calor que se consume y sus entrañas constelando el cielo eterno que habla más que las palabras somos más que polvo de estrellas, más que sus estrellas más que la luz que desplene cuando contamos las miradas somos el calor que se consume y sus entrañas constelando el cielo eterno que habla más que las palabras Oso Millán 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 Concerrado un cielo eterno que habla más que las palabras Somos más que polvo de estrellas, más que sus estrellas Más que luz que despegue cuando entramos las miradas Somos el calor que se consume en sus entrañas Concerrado un cielo eterno que habla más que las palabras Vamos a hablar más que las palabras La aventura sigue Muchas gracias ¡Ole, ole! A seguir, a tope